Hoy, la pelea que doy es quererme más Honestamente, tenés que pelear con el gobierno, más con los vecinos del centro que hace un ratito me termino de pelear con una señora No hagan humo, porque a mí me hace mal a los pulmones A mí me hace mal el estómago de mis nietos, mis hijos, que no tienen para comer A mí me hace mal el estómago de mis nietos, mis hijos, que no tienen para comer Hoy, no quiero lo que me hace mal Nos han juzgado, criticado, hasta insultado, como si fuéramos gente de mal vivir Muchos desconocen que más de una de las veredas que han hecho Más de una de las cloacas, sanjevas que han hecho en el barrio Lo han hecho los trabajadores de cooperativas, a los cuales hoy los están matados sin laburo Yo creo que cualquier vecino de bien acompaña un planteo de las cooperativas y demás El problema es la invisibilización de los medios Los medios de comunicación invisibilizan este hecho Y de esa manera el común de la gente primero que no sabe Y el que no sabe es como el que no ve Para nosotros es importante que se sepa lo que un trabajador precarizado está sufriendo en la actualidad con este actual gobierno Las decisiones políticas que va tomando el Estado Nacional Va impactando en todo lo que es el tejido social Porque no apoya a la gente emprendedora Entonces en ese sentido me parece que este gobierno tiene una mirada puesta en un sector nada más Y no en el todo Estaría bueno que todo el pueblo, ¿no? Que todo el pueblo reveamos Reveamos esto de que tomar conciencia De que es una lucha codo a codo con todo Toda clase social Que nos den lo que nos pertenece Nada más Nuestros deberes y nuestros derechos Nosotros tenemos deberes y también tenemos derechos Pero también queremos que ellos como gobernantes Que cumplan con los derechos que le corresponde al ciudadano Bueno cuénteme un poco la experiencia de esta lucha De que se trata para el que no tiene idea Para el que no tiene idea La idea que tenemos nosotros es que lo estamos matando de hambre Este gobierno El señor Arroyo ni siquiera te atiende Y lo está matando de hambre a todos Le venimos a pedir trabajo honestamente porque queremos trabajar Pero no los da bolillas Hace cinco días que estamos acá Y no te dan bolillas Te quieren dar para un mes Y vos en un mes que podés hacer Y para siete compañeros Y vos el otro mes que tenemos que salir de vuelta a la calle a pelear Para pedirle a este señor O quien maneje todo esto Que se sepa, que se siente y que se piense Digamos que realmente lo que nosotros vinimos a buscar acá Es trabajo genuino Empleo pleno Para nuestras cooperativas Para los compañeros que están en las diferentes cuadrillas Y que estamos totalmente convencidos de que esta es la única forma Digamos de que se escuche nuestra voz Es haciendo entender a nuestro pueblo Que realmente si el trabajador no sale Y no se organiza por lo que es su justo derecho De vivir plenamente y ser feliz Esto no va a cambiar Así que invitamos y convidamos a todo el pueblo a que se sube Y eso los medios no lo toman Los medios te van a mostrar que Boca jugó al Mar del Plata Que vino María Eugenia Vidal y estuvo acá Pero después un problema real estructural Que viene pasando sistemáticamente hace rato acá en Mar del Plata Es un conflicto social, no se plantea También es una lucha de clases que existe y va a existir Y uno en eso no puede ser neutral No puede ser neutral y tiene que plantear un lugar En la vida uno se tiene que plantear en lugares Si hoy uno se tiene que plantear en lugares En el cual uno cree que hay derechos vulnerados Y no hay respuesta del poder político Y ahí uno se sienta de ese lado Porque ellos piden que haya empleo para pintar las escuelas Para mantenimiento de plazas Obras públicas para hacer cordón cuñeta Pero no hay respuesta de parte de este gobierno municipal De crear fuente laboral para que ellos también puedan tener vida digna Tal vez sea el momento en que nosotros Todas las organizaciones de diferentes sectores Empecemos a articular Tal vez sea el momento en que nosotros Todas las organizaciones empecemos a articular Nos amenazaron todo el tiempo con que iban a traer gendarmería Que nos iban a desalojar Y que no se cuantas cosas Logramos, me parece también Que el conjunto de las organizaciones Los vecinos y las vecinas Los laburantes que vemos acá Podamos salir de este conflicto Con alguna punta de trabajo Que hasta ayer a la noche se veía muy difícil Llegamos a este acampe Entendiendo que el diálogo es bueno Pero sin hechos concretos No satisface las necesidades Después de un día largo Como fue la jornada de ayer Donde recién a la noche nos recibieron En una municipalidad Más parecía un cuartel de policía Que a una municipalidad del poder político Con pocas definiciones De a dónde estaba orientado el trabajo Esta mañana pasamos por una situación parecida Donde parecía que los funcionarios Se habían esfumado de la tierra Finalmente Después de un poco de acción Y un poco de lucha Lograron definir Bajar Hablar Interlocutar Y mostrarnos claramente De qué trabajos estábamos hablando Digamos Este es un pequeño triunfo Para poder seguir Planteando la situación Del trabajo precarizado En la ciudad de Mar del Plata El trabajo que hacemos Los cooperativistas En la obra pública de la ciudad Y el desarrollo De infraestructura Que generamos con nuestro trabajo Así que un poco Es un pequeño triunfo Sabemos que faltan cuestiones Y promesas Y acuerdos Que son incumplidos todavía Como el tema de los techos Para los afectados De la tormenta de Santa Rosa El mejor vivir Y cuestiones En torno también A los merenderos Y los comedores Que hoy están sosteniendo A cientos de chicos En los distintos barrios De la ciudad Tenemos una situación Que la mayoría De la población de Argentina Está cada vez más empobrecida Con este gobierno Y por ese motivo Creo que es importante La articulación Y sí Me parece que hay derechos dignos Que deben ser respetados Y solamente Como organización Se puede hacer respetar Y por eso Cada familia De cada barrio Está bueno Que venga a manifestarse Y solicitar Lo que corresponde Como es un derecho A trabajo digno Para tener sustento Con la familia Este acampio A nosotros Nos deja Una fortaleza inmensa De entender De que las cosas A partir de ahora Se tienen que luchar Con mucha más fuerza Nos deja Un aprendizaje enorme En términos De la unidad De clase Que hemos tenido Acá con los compañeros De las otras cooperativas Con las cuales Hace cinco días Estamos conviviendo Que lamentablemente Estos cinco días Este lugar Que vemos acá enfrente Fue nuestra segunda casa Y bueno Estamos ahí Con nuestra familia Hijos Nietos Hermanas Toda la gente Que vamos a luchar Con esto Al señor Macri No le importa nada De ver Todo este quilombo Que tiene acá en la calle Si a ellos Les molesta ¿Por qué no solucionan De una vez Que digan Bueno Le voy a dar Por un año Trabajo a esta gente Porque encima Dicen Ay Mucha gente Tan gordo Como una vaca Y se quejan Gordo de que De comer harina Un arroz Pan Eso no es alimento Yo hace una semana Que tomo mate cocido A la noche Nada más Porque no tengo otra cosa Bueno Eso papi Que hablen Algunas de las chicas También Buenas Bueno Muchas gracias Perdóname Escucho no se habla Fenómeno Fenómeno Bueno Ya me pongo en el viejo Se lo agarro a Pulti Ah no No está más Pulti Ya me dejo calambrado Muchas gracias No 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 Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo Hoy que es tiempo de serlos Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro Esa es mi revolución Llenar de amor mi sangre y si reviento Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro